Música Todas las secuencias han llegado a su conclusión, el tiempo no puede esperar ¿Qué se espera? Pues esperamos que todo el mundo que nos acompañe pase un magnífico día O sea, esto es una fiesta, una fiesta del vehículo antiguo y estamos muy orgullosos de las personas, nuestros socios y otras personas que han querido venir con nosotros a pasar una mañana estupenda Como veis, con música, sacando el vehículo con este día radiante, con lo cual todo se ha juntado, los astros se han alineado Danos un perfil de los coches que hay aquí Pues son todos coches de más de 30 años, ese es uno de los requisitos para poder participar en el desfile Y básicamente son pequeñas joyitas que mimamos, todos los que tenemos la gran suerte de tener uno Y que es un hobby, es un hobby al cual nos dedicamos y estamos encantados Muy bonita, está flipante, está muy bien, muy bien ¿Qué coche es este? Este un 127, y es de año 1981 ¿Es difícil mantener un coche antiguo o qué? Para mí no, porque nosotros aparte somos de taller y este coche está todo original Este era de mi padre y lo hemos cogido nosotros y lo seguimos manteniendo Este es un Citroën C4 9 del año 1931 Es el antecesor del famoso Citroën C5 Este era el de Al Capone, ¿no? Bueno, no sé si sería de Al Capone o no, pero ahora es de otro Al Capone Además le vemos que lo tienes precioso Muchas gracias Limpio, el motor es original también Sí, sí, es todo, si no, no sería histórico Para que está con un coche histórico tiene que ser todo original Lógicamente adaptado bien y reformado bien Pero tiene que ser con piezas originales ¿De dónde eres? Yo soy residente aquí en Fuenlabrada Llevo casi toda mi vida aquí, pero yo soy de Murcia, soy de Cieza Bueno, estamos con uno de los coches que más sensación está causando aquí en esta exposición de coches clásicos de Fuenlabrada Que es un 600 del año Es del año 66, es un de primera serie Y la verdad es que va el coche divino Y a todo el mundo le gusta por el tema de la vaca que lleva todas las cosas Las maletas, el pájaro y lleva todos los adornos Lleva hasta un orinal Lleva el orinal, ese vino de un pueblo de Guadalajara que me lo encontré Y desde entonces lleva ahí en la vaca de 600, es muy bonito la verdad Después llevo muchos accesorios de época Como una radio de ocho pistas también Dentro que es muy bonita Y todas las cosillas de los parachoques Lo llevo todo pues de época Bueno, ¿qué te parece esta concentración de coches clásicos? Pues la verdad es que muy bien Es una manera de animar un domingo de fresquito Y que la gente conozca todos estos coches de los años 50, 60 y 70 Oye, nos estaban diciendo por aquí antes que este 600 Le llamaban a la enseñabragas, ¿por qué? Sí, mira, muchos coches en esa época La puerta se abría hacia adelante Y era una manera de... Le llamaban a la enseñabragas porque a las mujeres Pues a lo mejor se les veía esas las bragas Le decía que esto es un Austin Un Austin Healy Y que, bueno, es complicado mantener un coche tan antiguo ahora Hombre, mucho trabajo Mucho trabajo Pero en Inglaterra hay piezas para todo ¿Hay piezas? En Inglaterra, sí Es un 6 cilindros de 170 caballos Estos competían en Le Mans en su época ¡Gracias! 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 ¡Gracias!